infinitos consejos de qué signos zodiacales debes de cuidarte si eres leo las características de cada signo los hacen únicos ante los demás los leos son de los signos más incomprendidos del zodíaco debido a que tienden a brillar tan alto que la gente suele verlos como obstáculos antes de como aliados además de esto la energía que desprenden suelen hacer que las personas con problemas de inseguridad se sientan aún más insignificantes a su lado por tal razón es una batalla de todos los días para ellos el tener que socializar con los demás ya que además de tener que ser diplomáticos para no ofender a los demás por alguna frase mal entendida deben de estar al pendiente de que las personas no los quieran traicionar por tal razón es bueno conocer qué tipo de signos son los que no tienen ninguna pizca de afinidad con los leones de esta forma los nacidos en esta casa zodiacal sabrán bien a lo que deben de enfrentarse una vez que entablen una relación con otra persona nacidos para odiarse el mayor obstáculo de leo con la gente es todo lo relacionado con las disputas por el liderazgo el tomar el timón de cualquier situación puede hacer que las personas de esta casa astrológica se ganen rivalidades muchas veces sin sentido no es que los demás no sepan valorar lo que vale este signo de fuego sino que muchas veces entienden mal el mensaje que se les da y piensan que se quiere pasar encima de ellos virgo la rivalidad con los virgo nace de que estos quieren controlar todo y además darles un toque especial su afán perfeccionista los hace entrar en un choque directo con los leones quienes además no tienden a tomarse bien las agresiones este es el caldo de cultivo perfecto para que haya cada vez más encuentros entre los dos hay muchas formas de hacer las paces sin embargo si un leo y un virgo se llevan mal la primera ocasión que se conocen muy probablemente no serán amigos nunca capricornio los capricornios suelen ser personas que se ganan las cosas por sí mismas no suelen dejar nada al azar por lo que tienden a establecer su propio modelo para resolver cualquier problemática de ahí que pueden tener roces con los signos de fuego quienes difícilmente dan su brazo a torcer sin embargo la madurez de los carneros suelen ayudar a animar esperezas por tal razón es vital que ambos hablen sus diferencias para que puedan desarrollar una buena amistad o incluso una rivalidad productiva entre los dos tauro pocos son los que pueden aguantar el petú de tauro quienes gustan de vivir la vida sin mayor preocupación y haciendo las cosas sin mucha preparación aunque sí con mucho corazón esto es algo que los león no suelen soportar debido a que ponen en peligro cualquier situación de tal manera los conflictos entre ambos se darán de manera natural ya que además de tercos los dos saben muy bien qué argumentos deben mostrar para dar a entender su punto de vista hay cosas en donde ambos signos aprenden a llevarse y a complementarse sin embargo estos nexos no se lograrán de manera instantánea piscis los piscis suelen no querer entrar en conflictos así que por lo mismo no suelen ser personas que tengan decisiones o posturas bien marcadas esto no es algo atractivo para los leo quienes tienen bien marcado su camino y detestan cualquier cosa que los pueda hacer cambiar su rumbo la relación entre ambos es frágil ya que la mayor parte de las ideas de los dos suelen contraponerse entre sí sin embargo con convivencia constante y comunicación ambos se pueden volver los mejores amigos si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos